bueno bueno chavales por fin nos ha llegado esta cajita de correos de nuestro amigo javi sánchez o sea que vamos a ver qué hay en su interior vamos dentro intro y qué pasa chavales soy solo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo os invito a suscribiros si todavía no estáis y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos que traemos hoy por aquí chavales pues esta cajita tan deseada que tanto se ha hecho esperar vale un par de semanitas se han demorado esta cajita vale que nos tenía que llegar nuestro amigo javi sánchez la hemos ido buscar a correos o sea que ya tenemos cajita vamos a ver qué cositas buenas nos ha traído nuestro amigo javi como siempre por aquí nuestro amigo el scooter vale para poder abrir la cajita y vamos a ver qué nos ha traído esta vez nuestro amigo javi en esta cajita vamos a ver chavales vamos a abrir algún cuidadito porque pueden haber piezas arriba siempre nos suelen volver bien mi amigo javi siempre suele hacer bien o sea que normalmente no hay problema pero hay que abrirlo con cuidado chavales que no cargarnos ninguna de las piezas que pueden haber aquí dentro o sea que vamos a darle aquí también lo tenemos y mira chavales que cositas son por aquí vamos a irlo viendo poco a poco vale chavales o sea que nada sin más vamos a la primera pieza que sería este por 935 mirad está chulada 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 vale con de magnus walker o sea que ya tenemos otro porche citó para nuestra colección chulada chulada como siempre agradecer a mi amigo javi estas cajitas que me envía estos coches que me consigue vale muchas gracias a mí ya lo sabes vamos a ver qué vas o mirad qué chulada este no lo había visto yo este de cuando es 2019 este no lo tenía yo ni lo había visto colgadito es un chevy chever ss mirad qué chulada qué guapo el motor aquí arriba mirad qué chulito se ve y la pintura también es una auténtica pasada esta pintura chulada chulada otra cosita más para nuestra colección que más tenemos por aquí vamos a coger por aquí y mirad mirad también más vos como no for sabe que me encantan los for los mustangs este sería el mustang coupé del 2019 en un tonito azul la verdad que se ve súper guapo estos matchbox los detallan muy bien mira por detrás su gt sus ópticas súper bien marcadita su matrícula qué chulo se ve estas ruedas que me encantan estas ruedecitas de matchbox me encantan estas ruedas y mira termorro también todo bien detalladito otra chulada que se viene a nuestra conexión de matchbox un día os enseñaré todos los más los que tengo pero bueno vamos a seguir que tenemos por aquí y mira también esta chuladita este chevy nova del 79 en este tonito azul mirad qué chulas estas dos líneas del capó quedan súper chulas el morrito está detallado aunque no se ven toques de pintura todo en cromo y por la parte trasera también todo en cromo vale una chulada de nueva que se une a nuestra conexión también de matchbox que más que más tenemos por aquí vamos a ver este por aquí que se escapaba o porche citó porches no esto es un lotus no una un alfa romeo mirad este alfa romeo vale convertible descapotable este sería a ver si alcanza a verlo por aquí el alfa speeder a ver supongo que desde ahí lo veréis mejor vale chavales aquí abajo lo pone el speeder vale otro más vamos a la colección vamos ampliando buena esa javi buena cacería la que nos hace nuestro amigo javi vamos a seguir por este lado y mirad esta chulada también de dos chargers en este color gris plomo vale con todas sus ópticas bien marcaditas mira por detrás hasta incluso la matrícula esto es súper bien detallada súper bien detallada perdón y mirad qué chulito qué chulito que queda vale este matchbox una pasada también este matchbox vamos a ver si hacemos sitio por aquí luego lo haremos sitio porque se va llenando la mesa pero no quiero quitar esta caja y mira por aquí naranjito este me lo enseñó este me lo enseñó mirad qué chulo con las llantas contigo que me encantan y qué colorcito más guapo este naranja como brilla la verdad que es una pasada como brilla y mirad el morro que chulo con su s por aquí su simbolito de mini por aquí arriba y la parte trasera igual también tenemos las ópticas súper bien detalladitas por aquí el anagrama de mini cooper s y por aquí abajo viene a poner con jugar vale lo que pondría aquí con trimando con trimal chula también de matchbox otra piscita buena 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 esa javi vamos a ver qué más tenemos por aquí y estas piecitas que sabía javi que me encantan que las coleccionó la mayoría me las está consiguiendo es la verdad porque yo no encuentro en tiendas en ningún sitio estos mayores mayores racing cars mirad qué chulito se ve todo lleno de pegatinas este sería de rallies vale el reloj alpine a 110 cochecito de rallies mirad la puerta que bien detalladita que está yo diría que se abre vale chavales no estoy seguro pero yo diría que sí yo diría que esta puertecita se abre casi estoy seguro que se abre por aquí detrás no nos va a marcar nada para que no nos marca nada pero yo diría que estas puertecitas se abren mirad qué chulo que bien detallado por todos los lados otro bueno bueno que se viene a nuestra colección y el último por aquí haremos sitio el último por aquí otro mayores este caso en este caso es el maclaren 675 lt mirad qué chulada me encantan estos coches lo bien detalladitos que están las tarjetitas también son una pasada mirad qué chulo como se ve todo el morro bien detalladitos tenemos ópticas tenemos emblemas tenemos un poquito de todo mirad qué chulito que es una auténtica maravilla de coche esta es nuestra colección esto es lo que nos ha traído javi lo tenemos que ir colocando tenemos que ir haciendo sitio vamos a ver unas tomitas de las cositas que nos ha traído y seguimos hablando y Gracias por ver el video. 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 Y estas son las cositas que nos envía nuestro amigo Javi. También se fue una caja para allá. ¿Vale? Que hice un video. Podéis ver por ahí un video de cómo la preparé. O sea que podéis ver lo que hay dentro de esa cajita que le envía Javi. ¿Vale? Y nada. Esto es lo que trae de sí hoy la cacería de nuestro amigo Javi. La cacería que nos ha enviado. ¿Vale? Una pasada. Mil gracias. Recordad suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Apoyad con un buen like. Y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos. Venga chavales. Adiós.